Buen día, buenos días. Hoy sólo os ofreceré unos fragmentos del Evangelio, que es según San Lucas. El ciego de Jerico grita, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y grita más fuerte, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que recobre la vista. Jesús le dice, recobra la vista, tu fe te ha salvado. Sí, hoy sólo os ofrezco este diálogo del ciego de Jerico con Jesús. Porque os quiero manifestar mis reflexiones interiores en voz alta sobre algunas situaciones que han marcado mi vida como sacerdote. En cierta ocasión, un señor de unos 55 o 60 años, después de confesarse, le invito a que, como penitencia, medite y rece el Padre Nuestro. Ciertamente me quedé de piedra, sorprendido, cuando me dijo, no sé rezar el Padre Nuestro, nunca me lo enseñaron. ¿Sí? Me quedé de piedra. Porque hay las cosas que no aprendemos desde pequeños. No sé cómo son las conversiones de adulto, pero los buenos hábitos de saber orar, de saber rezar, los aprendemos desde niños. En otra ocasión, cuando todavía los familiares venían a decirte, puedes subir la comunión a mi madre o a mi padre. En esta ocasión, vino una buena hija para que atendiera a su madre, avisándome que ya no era posible la comunicación con ella. Yo le contesté, no se preocupe, habrá comunicación. Yo conocía a su madre y sabía que ella había aprendido a rezar desde pequeña. En el lecho del dolor, bueno, de su ancianidad, con esto que llamamos ya demencia senil, o el célebre Alzheimer. Yo lo saludé, digo, Asunción, he venido a verte, te he traído al Señor. Vamos a rezar el Padre Nuestro, para que lo puedas recibir dignamente. Empecé a rezar, y ella, en voz alta y firme, continuó la plegaria. Y su nieta, de unos doce años, le dio un codazo a su mamá, y no pudo menos de expresar. Mamá, está hablando, y a nosotros no nos habla. Sí, lo que aprendemos de pequeños, nos lo llevamos toda la vida. Aquí hay los buenos hábitos, de rezar el Padre Nuestro, de rezar el Ave María. Llena de gracia, el Señor está contigo. Cuán importante es. Los buenos hábitos, que aprendemos desde niños. Que tengan un buen día. El Señor os bendiga.